Será entre agosto y septiembre que la Secretaría de Educación realice los foros estatales, como indica el nuevo modelo educativo, reveló la Autoridad Educativa Estatal Ricardo Medina Farfán. Como fruto de la CONAGO en Educación, reunión a la que asistió el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se apoyó la revisión e implementación del nuevo esquema, el cual tiene entre otras adecuaciones el que las instituciones educativas dispongan del tiempo en aulas para enfocarse en áreas académicas en las que puedan tener problemas. Medina Farfán señaló que en la reunión nacional se acordó además que cada estado por su parte realizará un foro en el que se expongan las dudas e inquietudes sobre el nuevo modelo y en el cual podrán participar todos los que tienen que ver con el sector educativo, incluso los padres de familia. Nosotros todavía no tenemos una fecha, pero seguramente estará siendo entre finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre y la idea es que puedan participar docentes, especialistas, investigadores, padres de familia, representantes de organizaciones, todos los que en un momento dado puedan aportar, enriquecer, opinar, dar un comentario favorable o enriquecedor o generar propuestas específicas, lo puedan hacer en cada estado, adicionalmente a las otras vías de participación. Además de los foros, vía internet en el portal de la Secretaría de Educación Pública, hay atajos en donde se puede realizar observaciones en torno al nuevo modelo educativo. Además, en los consejos técnicos escolares se les otorgará una copia de la nueva propuesta a los docentes para que se revise y ahí también se generen observaciones que enriquezcan de manera local el nuevo modelo. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.